de la unidad de negocio de la consultoría Metrix. Ingrid, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Previo a las fiestas patrias. Claro que sí, ya aquí incluso de verde para el prefestejo. Eso, así debe ser. Oye, ¿Qué hubo la semana pasada? Mucha información, muchas situaciones que provocó la naturaleza y bueno, las redes sociales sirvieron, por ejemplo, el sismo, pues sirvieron para ver si todos estábamos bien, para informarnos cómo cómo estuvo la semana pasada. Sí, definitivamente el tema que se llevó la conversación fue el sismo que tuvo epicentro en en Guerrero, también la despenalización del aborto, de hecho, en la actividad de la semana, el día que se dio lo relacionado con la despenalización fue el punto más alto de la conversación de la agenda semanal, eso es importante, aunque durante la semana, pues generó más volumen el sismo como tal, precisamente porque el día en que sucede, pues genera mucha conversación relacionada con el epicentro, de qué grado fue, otras cuestiones y en los días posteriores ya se fue relacionando más con otras cuestiones de el fonden y eso se pues juntó con el tema de las inundaciones y otras cuestiones que se dieron durante la semana. También los amparos para vacunar niños que causaron bastante controversia en la conversación la semana pasada, el caso de los influenciadores Riggs y Naz Campos que bueno, primero se habló sobre la detención de Riggs y que iba a ser encarcelado, pero también que había salido bajo fianza y por supuesto que esto causa bastante polémica en redes sociales y también las inversiones de la industria privada en bloques petroleros que fue una demeritación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador ya en temas un poco más de industria privada, pero estuvo bastante movida la semana y esta vez por primera vez en casi seis meses no vemos el tema de la vacunación en general. Qué cosas, pues sí, nos cambió, nos cambió todo y justo eso te iba a preguntar, Ingrid, al parecer, bueno, pues hay cosas que marcarían la agenda de la semana como el asunto del aborto, de la inconstitucionalidad y bueno, es un fenómeno muy raro como la gente pues se cambia totalmente perspectiva y cambia totalmente pues sus opiniones y sus tweets y sus retweets y todo hacia otros temas, se aprovecha bien este cambio de tema con el asunto, por ejemplo, del sismo, de las lluvias, la gente lo aprovecha bien, lo usa para bien. Sí, en el caso específicamente de desastres naturales, la verdad es que la actitud de la opinión pública en general, no ahora, sino en casos de años anteriores, lo que hemos visto es que sale esta parte de apoyarnos entre los mexicanos, de ver si todos estamos bien, de pues ir diciendo cómo están, en el caso del sismo, en Guerrero no había muchas noticias, como sabemos pues con la alerta sísmica y todo acá en la Ciudad de México se empieza a generar mucha conversación en la Ciudad de México, pero todavía estaba la duda de si en Guerrero estaban bien o no y esa conversación fue creciendo hasta que ya comenzaron a dar noticias de cómo les había ido pues en el lugar del epicentro y eso un poco fue calmando las aguas relacionadas con el sismo y después viene toda esta parte que también forma pues parte de nuestra identidad como mexicanos y es toda la cuestión de los memes, ¿no? Porque específicamente este sismo lo que más llamó la atención fueron las luces que se vieron reflejadas en el cielo y muchos de los videos estaban relacionados con eso, ¿no? Que estaban las luces reflejadas en el cielo, estaba temblando y además se fue la luz en algunos lugares, entonces salieron todos estos memes relacionados con el fin del mundo y otras cuestiones, ¿no? Entonces esa parte de la identidad del mexicano después de que ya sabemos que todo el mundo está bien, pues se convierte en esta parte del humor y poder irnos pues desviando por otras cuestiones, ¿no? Bueno, siempre, siempre está el humor de los mexicanos y sobre todo en el Twitter, pero cambiando un poco de tema, este asunto del monumento de Colón también ha generado bastante polémica y bastante conversación. Te preguntaría qué dice la gente sobre el monumento, están de acuerdo en que se quite o que no se quite y que pongan esta escultura de mujeres indígenas, pero la otra, ¿contra quién se fueron? ¿Contra qué autoridad se fueron después de esta información? Pues mira, definitivamente hay dos vertientes en esta cuestión, incluso no sé si lo vieron, pero se hizo viral un video de un español que criticaba el que se fuera a quitar la estatua y este video volvió a crecer la conversación sobre el tema y ahorita pues hay dos cuestiones, ¿no? Están los que dicen bueno, sí, quítenlo porque no es que por quitarlo estemos suprimiendo la historia, ¿no? Sino que más bien se está buscando poner otra parte de nuestra historia y esos son los que defienden el cambio de la estatua. Bueno, entre los más mencionados de esta conversación definitivamente ha sido Claudia Sheinbaum y es que muchos de los líderes de opinión la etiquetan para que resuelva el tema, ¿no? Y para que se hable de esto y que pues haya una decisión que esté más enfocada pues en el devenir histórico del mexicano, que es lo que forma más parte de su identidad y otras cuestiones, pero si hay bastante controversia y definitivamente hay dos bandos, la verdad es que no hemos visto una tercer línea de comunicación y sí ha sido muy polémica la estatua definitivamente. Va a continuar, ¿no? Las próximas semanas. Así es, va a continuar las próximas semanas y es que se tiene que llegar pues a una decisión entre lo que quiera la opinión pública y lo que les están pidiendo y si definitivamente sí se va a dejar esta otra estatua que se está pensando. Perfecto, pues muchas gracias Ingrid, esperemos que esta semana pues no haya desastres naturales, pero que sí haya mucha información. Muchas gracias, muy buen día. Claro que sí. Gracias, buen día. Muchas gracias ahí Ingrid Álvarez y vamos con más información.